La gran protagonista del mes de agosto es sin duda Venus, hemos tenido un Venus Urano, un Venus con Lilith, y ahora se acerca el día 13 de agosto la conjunción inferior de Venus con el Sol. Déjame que te lo muestre en términos astronómicos. Lo que hice en esta carta es solamente, quité todos los planetas y dejé solamente al Sol, a Venus y a Urano, porque Urano es un gran protagonista de esta parte del ciclo de Venus. Lo que nosotros tenemos aquí es un Venus que ya hace unas semanas está retrogrado, se había alejado demasiado del Sol, pero este Venus mientras estuvo retrogrado era visible al atardecer. Vamos a verlo, vamos a retroceder. Esta es la conjunción inferior del día 13, pero vamos a retroceder unos días para que vos puedas ver qué quiero decir con esto de que Venus era visible al atardecer. Entonces, si vamos al 2 de agosto, nosotros acá podemos ver que Venus estaba retrogrado, todavía lo suficientemente lejos del Sol como para ser visible. Recordemos que cuando un planeta se acerca al Sol, el Sol lo quema con sus rayos, lo quema con su luz y el planeta deja de ser visible. Aquí tenemos un Venus visible, ya retrogrado, acá estoy mostrándoles el 1 de agosto, y este Venus era visible en el oeste al atardecer. Entonces, acá lo podemos ver perfectamente. A medida que pasan los días, Venus se fue acercando al Sol, fue llegando a la mitad de su ciclo, que es la conjunción inferior con el Sol, y el día 13, acá vemos que Venus hace una conjunción con el Sol, pasa al otro lado del Sol. Entonces, esto quiere decir que Venus, a partir del 13 de agosto, una vez que se separe los grados suficientes como para que el Sol la deje de tapar con su luz, va a empezar a ser visible, pero al amanecer, justito antes de que salga el Sol. Resolvémoslo, separo a Venus lo suficiente del Sol como para que sea visible, ahí estamos, y si voy a las horas, fíjense que este Venus, ya todavía retrogrado, pero ya en la última parte de su ciclo, en realidad después de la conjunción inferior, todavía no es la última parte, sino que es la tercera parte de las cuatro partes de su ciclo, es visible esta vez en el Este, justito antes del amanecer, y antiguamente se consideraba que esta Venus era una Venus más grera, menos húmeda, más seca, menos femenina, por así decirlo, y William Lillian, en su libro Astrología Cristiana, cuando hace descripciones físicas, habla de esta parte del ciclo de Venus, y nombra a mujeres ya con más edad que cuando aparece en el oeste al atardecer. Así que eso es interesante. ¿Qué va a seguir sucediendo con Venus? Bueno, Venus va a seguir retrocediendo, alejándose del Sol, hasta que se va a separar lo suficiente, como para decir, ya está, alcancé la máxima elongación, ya no me puedo separar más del Sol, esto es algo que pasa con Mercurio y con Venus, al ser inferiores no se separan nunca demasiado del Sol, una vez que se separe lo suficiente va a estacionar, y ahora sí va a empezar la última parte de su ciclo, algunos astrólogos consideran que esta no es la última parte de su ciclo, yo sigo William Lillian, considero que sí, y va a empezar a acercarse al Sol para llegar luego a la conjunción superior con el Sol. Pero esto es algo que vamos a ver más adelante cuando estemos más cerca de este fenómeno. Entonces, para tener en cuenta, Venus está retrógrado, Venus hace la conjunción inferior con el Sol, y va a empezar a ser visible justo antes del amanecer. Por supuesto, hay que dejar pasar varios días porque Venus se necesita alejar del Sol para poder mostrarse y ser visible. Recordemos que Venus, al estar retrógrado en la conjunción inferior, se va a estar moviendo por debajo de la velocidad promedio, obviamente un planeta retrógrado se mueve más lentamente que un planeta directo, pero dentro de su retrogradación, cuando está cerca del Sol es cuanto más rápidamente se mueve. Me encantaría escuchar tus comentarios, sé que esta manera de mirar la astrología desde el punto de vista astronómico no es demasiado común, así que por favor, por favor, comentame todas tus dudas acerca de esta parte astronómica y cómo podemos ver a Venus de esta manera. Y por último, para cerrar, vuelvo al 13 de agosto, y quiero decirte por qué cuando quité los planetas para mostrarte el ciclo de Venus, dejé a Urano. Y es que Urano es un gran protagonista. Venus ya estuvo haciendo una cuadratura a Urano, una vez que retome su movimiento directo va a volver a hacer otra cuadratura a Urano, entonces no podemos separar a Urano del análisis de esta parte del ciclo de Venus. Y Urano, ¿qué nos ofrece o qué nos promete o qué sugiere que puede suceder? Bueno, Venus tiene que ver con relaciones, así que seguramente sigamos viendo cantidad de ruptura de relaciones, sobre todo de personas muy leoninas, porque ese Venus está en Leo. Venus también rige la vestimenta, entonces puede ser que se imponga una nueva moda, una moda más libre, una moda más, también podríamos decir, más neutra a nivel de género, ¿no es cierto? Moda más como unisex, eso puede ser también una característica típica que podríamos esperar ver con Venus-Urano, porque Urano irrumpe con nuevas ideas, con nuevos modos de ver la vida. Y seguramente también veamos nuevas propuestas de relaciones, ¿no? Entre otras cosas, porque Venus quiere decir mucho más que esto. Pero bueno, me imagino que esas son las cosas que vamos a estar viendo con mucha fuerza durante este ciclo de Venus. ¿O se te ocurren algunas otras? Por favor, coméntamelo. Siempre digo lo mismo, muchos ojos ven más que dos. Gracias por acompañarme y seguimos aprendiendo astrología juntos. Gracias por ver el video.